La actividad pastoral de nuestro vicariato La palabra de Dios que nos acompaña durante este tiempo de la cuaresma paso a paso nos da algunas luces acerca de cómo vivir nuestra vida con Dios y por eso la primera lectura del profeta Oseas nos recuerda una cosa importante que el Señor no quiere la conversión externa sino la conversión interna. Yo quiero amor y no sacrificios, yo quiero conocimiento de Dios más que holocaustos, dice el Señor. En ese sentido es importante que nuestra conversión externa sea acompañada de nuestra conversión interna. ¿Qué quiere decir? Tengo que ser generoso, tengo que ayudar al pobre, tengo que visitar al enfermo, tengo que ayudar al forastero que no tiene donde alocarse, pero no lo puedo hacer solo para que los demás me vean o para que nosotros no hablen mal de mí o para que aparezca como el muero de la película. No, tengo que hacer aquello sin que los demás me estén viendo o sin que no haya una retribución para mi cama o para mí mismo. Por eso el Señor nos propone eso y eso viene solamente del reconocimiento de nuestra pequeñez, del reconocimiento de nuestra miseria, de nuestra temporalidad y de todas aquellas debilidades que se muestran especialmente en este tiempo de pandemia, porque hubo durante esa cuarentena rígida mucha gente que tuvo su coche de último modelo, pero no podía salir y estaba ahí en su puerta, está soñado durante meses. Otras personas tenían muchísimo dinero, pero cuando llegó el virus, miedo, todo ese dinero, me pudo salvar y se murió. Cuando fui al campo, resulta que algunos estaban tomando medicina natural, que no cuesta mucho, porque van al bosque, sacan algunas cortezas de árboles, con eso el virus se levanta a las defensas del cuerpo y sobrevive. ¿Y de dónde entonces nos viene esto de que nosotros podemos ser más que los demás? El Señor nos hace recuerdo que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos inclinación al pecado, que a todos el Señor nos tiende su mano para levantarnos y hacernos más dignos hijos de Dios. Entonces, toca a nosotros reconocernos la pequeñez y acogernos a su misericordia. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, dice el Salmo. También nosotros, con esa oración, podemos pedirle al Señor que tome nuestra vida en sus manos y haga de nosotros lo que Él quiera. Y lo que Él quiere es nuestra aprendicidad. El Evangelio tiene el mismo ejemplo, pero de otra manera, porque presenta a un fariseo, es decir, una persona que estudió la Biblia, una persona que sabe los mandamientos, una persona que normalmente en su casa hacen oraciones, pero que llega al templo con una oración, no de arrepentimiento, sino más bien de alabanza de sí mismo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquellos pecadores, yo hay uno o dos veces a la semana, yo pago mi diezmo de todo aquello que he recibido, etc. Y detrás, dice la lectura, en el último, en la última parte, en el último barco, estaba uno que decía, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Este también era letrado porque era publicado y muy pocos sabían leer. El uno sabía leer porque leía la Biblia, el otro sabía leer porque tenía que, en su trabajo, cobrar impuestos a los propios conciudadanos para el imperio de Roma, pero sin embargo el último se daba cuenta de su pequeñez y pedía perdón al Señor. Les aseguro, dice la lectura, el último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Pidámosle al Señor para que, reconociendo nuestra pequeñez, dejemos que el Señor nos eleve y nos haga verdaderos y dignos hijos de Dios que damos testimonio de nuestra fe a tiempo y a destiempo. Que así sea. Amén.